Unas 20 familias en Pérez Celedón, quienes tienen orden sanitaria por COVID-19 y problemas económicos, ya recibieron un diario por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Estas familias fueron afectadas por el virus, en lo que va de este año, y que sus ayudas fueron tramitadas por el Comité Municipal de Emergencias, en su mayoría por referencia a la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud. ¿Quiénes pueden acceder a esta ayuda? Las ayudas son asignadas y tienen un objetivo que es dar ese apoyo durante el periodo de aislamiento de aquellas familias que no tienen ni red de apoyo, que los ingresos son afectados, y nosotros hacemos un análisis del caso correspondiente. Analizamos la condición socioeconómica de la familia, se hace el estudio a través de SINIRUVE, y también los estudios que nos remite la Caja a través de un trabajador social, que ya hace una entrevista inclusive con la familia para conocer la situación, y nos hace la referencia correspondiente. Las referencias que nos llegan, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud, ya han sido preanalizadas y posteriormente nosotros hacemos el otro análisis de la condición socioeconómica a través de SINIRUVE, para definir si realmente califican o no. Los empleados públicos no pueden recibir este tipo de colaboración. Hay casos que definitivamente ya nosotros tenemos identificados y que no van a ser sujetos de ayuda, en este podemos mencionar como empleados públicos, están ahí bien identificados, pues la condición de ellos a pesar de que están en aislamiento, pues reciben una incapacidad y la situación económica de ingresos no se ve afectada en ningún momento. También se analizan aspectos importantes como... Una familia o una persona que pues está en aislamiento y que definitivamente no tiene ni un vecino ni un familiar cerca que le pueda ayudar a tener acceso por lo menos a los bienes de consumo básicos en este caso que requiere para permanecer en su casa cumpliendo su aislamiento de conformidad a lo que emite el Ministerio de Salud. Entonces hay que analizar el caso específico para definir si se le puede entregar la ayuda o no. Fundamental tener la orden sanitaria. Una de las condiciones que nosotros tenemos claras para poder asignar la ayuda es que tienen que tener una orden sanitaria vigente. No es que a mí me dieron aislamiento y posteriormente con la orden sanitaria voy a solicitar la ayuda. Ahí ya no va a calificar porque es precisamente para cumplir el aislamiento. Si por A o por B la familia se le extiende o un familiar de ese núcleo se le amplía o se le integra una nueva orden sanitaria entonces estaríamos analizando el caso. Sin embargo, no se nos han dado situaciones como estas. Y aquí es importante aclarar y también hacer el llamado a la población. Realmente esta ayuda es para aquellas familias que en sí lo necesitan porque los recursos no son suficientes para atender a todos en general. En este caso, ser conscientes de que si yo tengo cómo poder accesar a los insumos básicos, a los suministros básicos, pues que pueda haber otra familia que lo esté necesitando y que pues yo puedo también colaborar y ser solidario en este caso. Esos paquetes ya vienen listos. En el 2021 se brindaron más de 1.200 diarios en ayudas a familias afectadas por COVID-19 con el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias.